Bueno, vamos con una canción de Airbag, Vivamos el Momento, no es una canción tan vieja, pero bueno, 2016 Cualquier cosa, si quieren otra de Airbag más vieja, avisen que alguna más tengo por ahí ando vuelta También esta se puede tocar con el capo, o se debería tocar con el capo presionando acá en el traste 1 Y a partir de ahí hacer los acordes que voy a ir comentando ahora Yo no lo voy a hacer con el capo, porque de esta manera queda un poco más cómodo para cantar Porque está en medio tono más grave Pero bueno, los acordes serían Mi menor, Sol mayor, Re mayor, La mayor, básico Eso es la introducción Si le prestan atención tiene unos golpes en el primer acorde Después otra parte del rasgueo sobre el Sol mayor, el segundo acorde Vuelve a repetir la misma modalidad de rasgueo Primero Y después cierra con el La mayor Vuelve a repetir Entonces Los primeros dos golpes sobre las cuerdas graves Y el último sobre todo, o sobre todo las más agudas Hace Un, dos, tres Arriba, abajo, arriba, abajo, abajo Es Un, dos, tres Arriba, abajo, arriba, abajo Ta 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 tan 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 la luna es la gran ciudad y la adrenalina corre sobre estos acordes sigue haciendo lo que es la estrofa y vos le das lo que hace falta y vos le das lo que hace falta vuelve a repetir la estrofa sigue así puente, do mayor me hace tanto mal mi menor pensarte y no tenerte es mi angustia existencial voy a repetir ahí lo que sería el puente que se cierra con el si mayor sería do mayor me hace tanto mal mi menor pensarte si mayor y no tenerte mi menor la menor la menor si mayor bien ahí sube con el si mayor genera tensión y va el desenlace con los acordes de la introducción y estrofas para el estribillo bueno entonces sería hasta ahora solamente el mi mayor sol mayor re mayor la mayor eso para estrofas y el estribillo y lo que sería el puente do mayor do mayor que tarda más tiempo lo sostiene me hace tanto mal acá hace todo el rasgueo lo que antes hacía por una vuelta de rasgueo esto de por una vuelta de eso metía dos acordes hacía ahora hace todo la vuelta de rasgueo pero sobre un acorde bien do el mi el si mayor y otra vez el mi menor la menor si mayor bien ahí pueden hacer también en la segunda cuerda deslizar al quinto espacio eso se puede hacer también bueno ya vimos estribillo ya vimos puente después de la segunda vuelta del estribillo o sea de la segunda vuelta de la canción hay como un intermedio que se yo donde viene haciendo viene el estribillo se queda sobre los acordes de introducción y nada más el solo ¿no? y se queda en si mayor dos veces la menor sobrevivir mi menor en el si do mayor mi menor la menor mi menor do mayor do mayor si mayor es el momento voy a repasar esa parte después de la tensión que genera el si al cerrar el solo intentar intentar sobrevivir en el mundo la menor mi menor y ahí empieza a rasguear mi menor do mayor y cierra con el sis dos golpes para abajo do mayor no hay mi menor sagrado sagrado si mayor no hay nada más vuelvo a repetir esa parte digamos el momento el sol está saliendo sagrado este momento y nada más dos mayor mi menor mi menor si mayor nada más mi menor eso sería la segunda parte de ese post solo entonces venía la menor mi menor do mayor mi menor la menor es lo único mi menor le dan el sal do mayor la angustia es tu prisión vivamos el momento do mayor soy mi menor si mayor y nada mi menor do mayor mi menor la menor nada más si mayor y vuelvo otra vez a lo mismo de antes a lo que sería la introducción con mi menor sol mayor re mayor la mayor bueno igual les voy a dejar después voy a agregar en la descripción lo que es toda la tablatura para que lo tengan ahí a mano pero básicamente sería eso lo más complicado es acordarse las partes y cuando tenía que hacer por cada acorde una vuelta de rasgueo o por una vuelta de rasgueo meter dos acordes eso nada más y después practicarlo porque es un poquito rápida para los que están con la mano un poco más lenta hay que hacerlo más lento bien cualquier consulta me avisan un poco más Gracias.